Hola que tal amigos, soy Laura Cepeda de México, siganme en Facebook y en Instagram. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. ¿Cómo ven amigas? ¿Verdad que sí está bonita la frase? Luego siempre estamos diciendo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero nunca le llega el día. Entonces esta frase nos dice, vamos a dejar de hablar y vamos a hacer, vamos a actuar amiguitas. Así que sean felices, no siempre estoy diciendo algún día, algún día y nunca llega. No sean felices desde ahora, acuérdense en la frase del video pasado les dije que las cosas pequeñas son las que nos hacen más felices. No esperen tener un regalo muy grande, sacarse la lotería para ser felices. Ustedes lo pueden hacer con pequeños detalles que nos pasan todos los días, ¿sí amiguitas? Pues vamos a empezar, amigas, les voy a enseñar a tejer este saquito, este chaleco. Me encantó, está hermoso, el estambre está increíble. Miren, es un chaleco, yo le puse aquí una flor, ustedes le pueden poner un botón o una flor tejida, ¿sí? Está muy bonito, vean cómo queda. Aquí es hisadito y aquí al de atrás queda muy bonito. Sí lo pueden hacer más larquito, inclusive hasta le pueden poner manga. ¿Cómo ven, amigas? Se hace muy, muy fácil, se hacen dos piezas que se unen en la espalda y luego el falconcito. Van a ver que les va a encantar, lo van a hacer bien rápido, se van a ver guapísimas. Y las personas que tejen para vender, amigas, esta va a ser una opción excelente, porque está muy, muy sencilla y la van a poder hacer rápido, ¿sí? Pues acuérdense que vamos a empezar, les voy a dar la lista de materiales, pero antes las quiero invitar a la expo. Voy a estar 18, 19 y 20 en Expo Reforma, acuérdense, 2016 es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento al Colón. Ahí vamos a tener todos los materiales en venta, las revistas, acuérdense que tenemos pago con tarjeta y también en efectivo, porque luego mis amiguitas me dicen que lo diga. Ustedes pueden entrar gratis de dos maneras, se pueden registrar en la página que es www.maideas.com.mx o llevando la revista, mi revista Laura Cepeda en la mano, la nueva, las nuevas de la nueva editorial, la pueden llevar y van a entrar gratis. ¿Sí, amiguitas? Pues allá nos vemos, acuérdense, 1, 2 y 3 de abril, vamos a estar en Cintermex en Monterrey y luego vamos a estar en el Estado de México, en Naucali y después en Zacatecas, amiguitas, ¿sí? Pues empezamos, amigas, cuanto antes. Los materiales para tejer este chaleco van a ser 3 bolitas de lentejuela, pueden ser bolitas o pueden ser conitos de 50 gramos y 300 gramos de angorita. Este angorita puede ser de Karina o puede ser gestambles del bosque o de Alicea, en el de Alicea está el angorita gol que les queda hermosísimo. Entonces vamos a 300 gramos de angorita y 3 bolitas de lentejuela, un gancho del número 4, ¿sí, amiguitas? Pues espero que les quede muy bonito. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones de las páginas online y de los almacenes, tanto de España como de México, para que pidan ustedes sus materiales y les quede igual de bonito que a mí. Empezamos, amigas. Vamos a iniciar tejiendo con una hebrita de angorita y una hebra de lentejuela y nuestro gancho del número 4. Vamos a tejer 80 cadenitas. Miren, empezamos así. Acuérdense que la primer cadenita se aprieta y esa no se cuenta. Y nuestras cadenitas deben de ser flojitas, amigas, ¿sí? Vamos a contar que sean 80. Ya tenemos nuestras 80 cadenas, vamos a tejer 2 más y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta empezamos nuestro primer macizo. Es lazada, cargamos, metemos. Tenemos 3 hebritas en nuestro gancho. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2, ¿sí? Este es nuestro macizo, nuestro bareto, pilar. No le vamos a meter arriba, sino en la parte de abajo y vamos a tejer 30, 30 macizos. Luego un doble, ahorita ya les voy a enseñar, 30 macizos. Miren, ya tengo aquí. Vamos a tejer 30 macizos y vamos a poner un marcador y vamos a tejer en un mismo hoyito 2, ¿sí? Luego vamos a tejer 16 macizos y otro doble. Acuérdense, siempre vamos a marcar, amiguitas, con nuestros marcadores. Y al final 30, ¿sí? Esto es lo que va a formar nuestro bracito. Este va a ser nuestro hombro, lo de acá. Y lo de acá va a ser abajo de nuestro brazo. Este va a ser para meter nuestra manga, ¿sí? Entonces, ahora vamos a regresarnos tejiendo de esta forma. Acuérdense, 30, 30 y 16. Y los dobles. Siempre vamos a poner un macizo de inicio y un macizo al final. Entonces, al principio son 31 si contamos la cadenita. Y aquí al final también vamos a poner otro para que sea nuestro macizo de inicio. Sí, ya se me desbarató, aquí le voy a poner. Ahora volteamos nuestro tejido y subimos con 4 cadenas. Las 3 cadenitas son para sustituir el primer macizo y una de separación. Tejamos un hoyito. Este hoyito es el de la cadena, entonces lo respetamos, no lo ocupamos. Entonces, dejamos uno y tejemos en el que sigue. Una cadena, dejamos un espacio y en el que sigue, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, hasta llegar al segurito. Acá nuestro marcador. Hasta el marcador. A ver, miren, ya llegué al segurito y aquí está el doble. Este sería el centro. Entonces, ahí en el centro, amigas, vamos a meter un macizo, una cadena, otro macizo, otra cadena y otro macizo. ¿Sí? Van a ser 3. Esto es para que nos dé vuelta. Ay, aquí se me olvidó poner la cadenita. Todos llevan cadenita, cadenita y ahora dejan uno y acá, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Al final, vamos a contar cuántos hoyitos tenemos de este lado. Los del medio no importa, pero los de la orilla tienen que contar que sean los mismos hoyitos de un lado que de otro. A ver, miren, ya me quedó. Ya le conté y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16, ¿sí? Nuestro triple, acuérdense que los del medio no importan los que nos queden. El triple y nos tiene que quedar 16 de este lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿sí? Esto es porque si no, luego un lado nos queda más grande que el otro y nos tiene que ir quedando parejo. Si ustedes quieren talla más grande, entonces ya van a calcular, amiguitas, porque esta va a ser su manga. ¿Sí? Le pueden poner, por ejemplo, este, que será 5 cadenitas más o 3 cadenitas más aquí, 3 aquí, 3 aquí. Siempre tienen que aumentar en los 3 lados. No se puede aumentar nada más en un lado sí y en otro no, ¿sí? Bueno, ahora la siguiente vuelta va a ser de esta forma. A ver. Ahora, miren, vamos a tejer 3 cadenas. ¡Ay, Dios! Tres cadenitas. Uy, no, eso está muy feo. Tres cadenas. Y luego aquí un macizo. Tres cadenas. Perdón, tres cadenas. Ay, no, perdón, amiguitas. Ando nerviosa. O sea, es que ya nos vamos mañana al DF. Va a llegar mucha gente. Ya se me hace que me van a echar montón. Ya estoy hasta nerviosa. Miren, no puedo ni tejer. A ver, ahora sí. Uno adentro, uno arriba. Uno adentro, uno arriba. Sin cadenitas. Nos vamos a ir así hasta llegar aquí a donde está nuestro marcador. Ya llegué, miren. Aquí está el de arriba y aquí está el que va triple. Entonces, aquí voy a poner 2. Este va a ser nuestro aumento para que dé vuelta. 2, uno arriba. Y otra vez 2 acá. Y así les va a quedar, amigas. Tienen que tener mucho cuidado. Por eso pónganle ahí el marcador y si no vayan subiendo, pónganle otro. No se les vayan a pasar las esquinas para que esto es lo que le va haciendo dando vuelta. Entonces, vamos a tejer una vuelta de casitas, una vuelta de macizos. Una de casitas, una de macizos. Siempre contando sus casitas, ¿sí? Y siempre poniendo. Por ejemplo, ahorita aquí en la otra vamos a ponerlos. Si este es el del centro, aquí ya no vamos a poner adentro. Sino ya en el hoyito de aquí vamos a poner estos 3. Estos 3. Sí, aquí. En este hoyito porque este es el del centro. ¿Sale? Y así nos vamos a ir. Miren, yo aquí ya tengo una parte. Ya me adelanté. Entonces es macizos, casitas, macizos, casitas, macizos, casitas. Yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 de macizos y 6 de casitas. Yo ya le medí. Bueno, yo ahorita estoy tomando la medida de mi maniquí. Aquí ya tengo todos mis aumentos bien derechitos que van aquí es donde les decía, miren, que deben de hacer el aumento en el hoyito del macizo del medio. ¿Sí? Entonces este va a ser mi ancho. Este es mi manga. Así. Este es mi manga. Y este va a ser el ancho de mi frente. ¿Sí? Entonces ustedes se van midiendo hasta que les quede el ancho de su frente y me van a hacer dos partes iguales. Y ahorita nos vemos porque vamos a unir con la última vuelta de este, vamos a unir aquí nuestro chaleco. Miren, aquí cuando ya tengamos nuestras 7, no, son 6 vueltas de macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 de, aquí me falta la vuelta de casitas y de este lado también ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mis 6 de casitas. Entonces aquí les dije que íbamos a unir en la última vuelta, yo ya le tejí todo alrededor de acá, ya nada más me falta el último lado que es donde les dije que íbamos a unir la espalda. Entonces aquí donde hacemos nuestros 3, miren, ya hice 2, con el de en medio vamos a unir con el de en medio de aquí de los 3. Entonces le hacemos así y vamos a ir tejiendo el lado que nos falta y al mismo tiempo vamos a ir uniendo, ¿sí? Entonces aquí dejamos uno, no nos falta este, perdón. Y unimos en el hoyito que sigue. Y ahora el macizo que sigue, dejamos este de acá. ¿Ya vieron? Ahora el que sigue. Si a ustedes se les hace más fácil, amiguitas, lo pueden coser o lo pueden ir uniendo con el tejido, como a ustedes se les haga más fácil. El chiste, acuérdense que disfruten su tejido, no que se me estresen, porque luego mucha gente dice que esto se les hace difícil, que es muy sencillo, porque miren, se va pegando con el tejido y ya no necesitan que hacer costura. ¿Sí? Entonces así pegaríamos toda la espalda hasta llegar acá arriba y ya luego vamos a unir, pero eso sí ya lo vamos a coser. Vamos a coser el hombro, vamos a unir un pedacito de los seis, nada, vamos a coser tres con nuestra aguja de caneva de los dos lados para que ya nos quede nuestro torerito de arriba. Cuando ya terminen de coser su espalda, miren, esta es la unión, ni se ve, ¿ya ven? Entonces ahora vamos a coser los hombros, con una aguja de estas vamos a coser los hombros. Nada más acuérdense que les dije que vamos a coser tres, uno, dos y tres hasta acá, y también aquí, uno, dos y tres. Tienen que fijarse que vaya esto al derecho y de este lado al derecho, ¿eh? No los vayan a coser mal y entonces sí. Entonces sí ya empiezan a coser un punto para acá y un punto para acá. Y así de esta manera van a terminar de armar el torerito que va a la parte de arriba de su chaleco, ¿sí? Ahorita ya después que cosamos esto ya vamos a empezar a tejer el faldoncito. ¿Sí? Entonces así, cosidito de un lado y del otro, ¿saben? Miren, amiguitas, quiero que vean ya le uní los hombros y ya uní la espalda. Entonces ya se lo puse a mi maniquí. Ahorita le voy a hacer un pequeño aumentito en el faldón para que no me quede muy recto, ¿sí? Aquí ya se ve la unión de la espalda. Le voy a hacer unión de mi maniquí. Ahí ya se ve. ¿Se ven cómo queda un poquito justo como acinturado? Entonces vamos a hacerle un pequeñito aumentito para que delinea nuestro faldoncito. ¿Sí, amigas? Pues entonces seguimos. Miren, vamos a empezar aquí en la puntita de la parte de abajo. Como nosotros acabamos en casitas, ahora vamos a tejer macizos. Vamos a iniciar tejiendo con la esquinita. Acuérdense, ya nada más estamos trabajando con la parte de abajo de nuestro torerito. Vamos a amarrar ahí nuestros hilos y vamos a empezar a tejer con tres cadenitas. Sacamos nuestro punto así, tres cadenitas. Y acuérdense que hacíamos uno adentro y uno afuera. Entonces vamos a hacer dos macizos en un espacio, en el otro uno. En el que sigue, arriba es uno. Luego en el que sigue es uno. Nada más vamos a aumentar en los espacios de la cadenita. Y luego uno. Y en el que sigue dos. Para que ya luego nos sigamos tejiendo con la misma puntada que son casitas. Entonces aquí dos, uno, dos, uno, dos, uno. Y uno arriba de cada macizo. Sí, esto sí va a seguir igual. Uno arriba de cada macizo. Y nada más vamos a ir aumentando en estos espacios. En uno vamos a poner dos. En uno, uno, dos, uno, dos, uno. Sí. Nada más esta vuelta para ya seguir tejiendo con la misma puntada. Ya terminé mi vuelta de macizos. Todo, todo alrededor. Y aquí está el centro de mi saquito. Entonces ahora vamos a voltear nuestro tejido y vamos a hacer la otra puntada. Vamos a subir con cuatro cadenitas. Este es el hoyito de la cadenita. Dejamos este y acá. Y nos vamos a seguir así con toda la puntada hasta el larguito que ustedes quieran, amiguitas. ¿Sí? O amiguitos. Porque también hay muchos hombres que tejen. Y vamos a contar cuántas casitas. Y todas las vueltas nos tienen que quedar, este, con las mismas casitas. Más o menos van a ser las mismas vueltas. Seis de macizos con seis de casitas. ¿Sí, amiguitas? Así nos vamos hasta tener el larguito deseado. A ver, miren, amiguitas. Yo ya terminé mi faldoncito. Les voy a decir a dónde empecé. Aquí empecé. Aquí está la última vuelta, ve. Entonces hice la de macizos con aumento. Que fue la única que hice con aumento. Todas las demás ya no llevan aumento. Entonces es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de macizos con sus seis de casitas. ¿Sí, amiguitas? Si ustedes se van midiendo, necesitan otro aumentito acá, pues entonces aquí le pueden meter otro aumentito. A lo mejor ya como acá, este que le puse dos, uno, dos, uno. O le ponen dos de uno y uno de dos. Nada más para que vaya abriendo un poquito, ¿sí? Yo a este no le puse mucho aumento porque pues los maniquis son más flojitos. Pero ustedes acuérdense que lo pueden hacer más grande porque luego mucha gente me pregunta. Es que para talla más grande, ¿cómo? Pues nada más váyanselo midiendo, amiguitas. Y vayanle poniendo aumento. Sí, ahora ya vamos a hacer todo el terminado. Vamos a hacer conchitas. De dos macizos nada más. Y prenden aquí medio punto. Sí, así. Otra vez, tres cadenas. Un macizo. Háganlo flojito para que les quede bonita su orilla. Porque luego la hacen tan apretada que les queda toda jalada. Y le prenden medio punto. Nada más así vamos a hacer algo sencillo. Todo alrededor de nuestro saquito. Todo alrededor y también alrededor de sus mangas. Si ustedes ven que les queda muy gerrado, pues prendanle antes. Ustedes váyanle calculando. Pero debe de ser así. Si ustedes quieren ponerle otra punta, pues también pueden ponerle otra punta. ¿Sí, amiguitos? Les va a quedar hermoso porque el estambre está precioso. Me encantó el color. Van a ver los colores tan bonitos. Me quise apurar porque se los quiero llevar a mis amiguitas a la expo. Pero van a ver qué colores tan bonitos llevamos para este chalequito. Bueno, para lo que ustedes quieran tejer, ¿verdad? Bueno, pues continuamos, amiguitas. Pues, ¿qué tal les quedó, amigas? ¿Verdad que quedó muy bonito? Me encantó. Está muy padre. Y háganselo, amiguitas, para que ustedes lo puedan usar. Inclusive lo pueden hacer largo, largo, como ahora se están usando. ¿Sí? Hay muchos colores. A mí me gustó mucho este. Pero en este estambre hay muchos colores muy, muy bonitos. Los van a ver todas mis amiguitas que van a ir a la expo a verme. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Yo voy a estar todo el día ahí con ustedes, amigas. ¿Sí? Entonces, allá nos vemos. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan. Y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho, amiguitas. Y ya nos vemos mañana. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!